Muchísimo público de ambos equipos y va a venir el primer gol de Quilmes. La salida desde el medio campo, la apertura que va a producir Sosa, la entrada por la derecha de Mauricio López ante las espaldas de Luengo, lo derrota Urquiza, ganaba Quilmes, Palacios 1 a 0, Villa Crespo. Se iba a poner Quilmes 2 a 0, una jugada que iban a hacer en la mitad de la cancha, con un arranque desde los inicios, mejor Quilmes, Olbois que estaba un poco estático, no tomaba algunas marcas, con una línea de fondo diferente. Arranca nuevamente Vivas, como siempre, por derecha, todos los domingos decimos lo mismo. Llega el hombre de Quilmes, el hombre gol de Quilmes, Dante Fernández, gol número 21 en su cosecha personal, 2 a 0. Segundo tiempo, Olbois sale con todo y va a aparecer Lobera, que había ingresado en el segundo tiempo. Ahí la pelea, el jugador Carrasco, Lobera, Colombo que le comete falta, ¿fue falta, fue penal, Alvarez de Toledo? Hay un mínimo empujón, me pregunto si en la mitad de la cancha eso se sancionaría. Jorge Villano dio penal, le va a pegar el Torpedo Saez, en el arco Merlo, muy buena definición, y se ponió Olbois a tiro del empate, 2 a 1. Mejoraba el equipo de Ansarda, atacaba, buscaba el empate, pero Quilmes, de la mano de Colombo, de Dante Fernández, la contundencia, el contragolpe, adelantado, todo, dan un paso adelante. ¿Quién habilita ahí, Guerra? Luengo, ¿no, Álvaro de Toledo? Sí, sí, habilita a Luengo, no hubo fuera de juego en el tercer gol de Quilmes. Colombo, 3 a 1, cifras definitivas para Quilmes. Lo vimos, jugaban en cancha de Atlanta, el tiro libre para el cervecero, la pelota va a venir cambiada hacia la derecha, y quien entra por el medio, Colombo, con la manito, como lo señalan los jugadores de Olbois, Vigliano que lo detecta, anula el tanto y amonesta al infractor. Correcto, el juez, estas jugadas deben ser sancionadas, porque si no, qué injusticia, y además qué papelón para el árbitro. Pero a veces, a veces se pasan de largo... Bueno... ...